Mi amor entero es de mi novia copotito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas fracas se parecen quebrar Copotito eres tu amor, pero hay que dar amor A mi corronito yo le di mi amor Copotito baila rock and roll Y no la vendí con la luz del sol Eres tan delgada que me hace pesar A mi su universo nunca va a llegar Copotito baila rock and roll Copotito baila rock and roll Y no la vendí con la luz del sol Copotito baila rock and roll Copotito baila rock and roll Y no la vendí con la luz del sol Con Copotito me voy a casar Debo llegar adelante la voy a alimentar Copotito baila rock and roll Copotito baila rock and roll Y no la vendí con la luz del sol Pero baila rock and roll A mi copotito yo le di mi amor Gracias por ver el video.